qué tal amigos de radio y tv con ap nos encontramos aquí en lima perú exactamente en el hotel milano en el cual invitamos a todos nuestros amigos que vengan a visitar este gran país y sobre todo que se vengan a quedar aquí en el hotel milano la mejor experiencia de elegancia y confort los esperamos en avenida arenales 24 01 lince les dejo también el correo que es hotel milano 01 arroba hotmail.com su número telefónico es 99 11 53 73 no te lo puedes perder ven y disfruta una estancia tranquila en compañía de tu familia de seres queridos de sus amigos de quien tú gustes la cosa es que lo visites lo estamos viendo hasta la próxima amigos lo que queremos dejar muy claro no es adecuado de hecho puede ser ilegal en ciertas circunstancias que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra COVID-19 no sería procedente que un empleador en méxico pidiera el certificado y que si la persona no tiene el certificado no le quiera recibir en el empleo si ya está empleado o no lo quiera emplear si la persona no está empleada eso no sería adecuado sería contrapuesto a las leyes mexicanas y por lo tanto el certificado no debe usarse en méxico como un condicionante de empleo igual que no debe usarse ningún otro requisito de salud en ese sentido mis estimados amigos amigas periodistas de todo latinoamérica le saluda a su servidor y amigo cornelio merlin cruz miembro fundador y vicepresidente en el estado de oaxaca al sur de la república mexicana de compañeros internacionales de periodistas y editores asociación civil con ape y es verdaderamente un placer para su servidor invitarles a que nos acompañen en la quinta cumbre internacional con ape dos mil veintidós que llevaremos a cabo precisamente en yopal casanare en colombia en donde ya estaremos llevando a cabo pues el sumar a los trabajos de con ape a cuatro organizaciones de periodistas a tres organizaciones de colombia y a una de chile y en esto también pues bueno estaremos ratificando esta alianza con otras más que se estarán sumando a nuestros trabajos y por supuesto que en esta quinta cumbre internacional de periodistas que llevaremos a cabo del primero al ocho de mayo del próximo año dos mil veintidós en casanare de pal colombia entregaremos nombramientos a los vicepresidentes y delegados que están formando parte ya de compañeros internacionales de periodistas y editores asociaciones así es de que pónganse en contacto con con ape y acompáñenme el próximo año del primero al ocho de mayo del dos mil veintidós en yopal casanare en la hermosa colombia bienvenidos a con ap texas es open 100% y queremos asegurar que tienes la libertad de ir a donde quieras sin los limites el texas legislador passede una ley que voy a signar que prohíbe los pasos de vacaciones en texas no negocio o gobierno entidad puede requer una persona para proveer una paciente pasaporte o tener otra opción de vacaciones en indicios de recibir nena service o entrar en el plato texas legislador por gottenla a christina de mi la mesa de vacaciones Passports are now prohibited in the Lone Star State. Passports are now prohibited in the Lone Star State. Passports are now prohibited in the Lone Star State.